Me considero como una especie de showman, hago una especie de fusión de muchas cosas y trato de hacerlo lo más entretenido que puedo. ¿Cómo va? Bien. ¿A quién le querés dedicar este momento? Este momento a mis hijas, Uma y Lourdes, que son todo en la vida, y a mi vieja, que está batallando una guerra muy fuerte. Está peleando contra el cáncer y esas cosas, entonces esto he dedicado para ellos. Bueno, me alegro que sea lo mejor y que sea con mucha energía. Te abrazo. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Buenas. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, emocionado de estar acá, un poquito nervioso. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Maxi Chavarría, soy de la provincia de Córdoba y hago lo que es street dance, hago fusión con diferentes cosas y bueno, acá estamos para dejar lo mejor que podemos. Muy lindo. Street dance, para los que no saben, es baile. Sí, es un baile... Urbano, digamos. Sí, se busca fusionar de distintos estilos, ¿no? Y bueno, acá estamos. ¿Y hace mucho bailás? Este año estoy cumpliendo 30 años de bailar street dance. Amo. Te vemos. ¡Feliz aniversario! Muchísimas gracias. Con el verdadero amor de tu vida. Espero que les guste. ¿Sí? Te vemos. ¡Feliz aniversario! ¡Oh! Más, das, 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 das. ¡Vaya, vayy- eerste! Terminamos, vamos. ¡Vaya, vayy llá! Crequemos que soy yo, en fata que yo en defensa~! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le danzas? Sí, se llama IMAX Dance Center Y bueno, ahí entrenamos a fútbol también con mi crew Que se llama Max Trem Crew Y acá estamos Me gustaría decirte con todo respeto Qué hermoso que la gente entrene con vos Y que motives de la manera que nos motivaste hoy a nosotros Muchas gracias Porque normalmente una persona cuando baila Se enfoca más cuando tiene un estudio En formar gente Y se olvida un poco de esta cosa del escenario Y vos fuiste un showman de principio a fin La propuesta súper bien armada Manejaste todos los estilos que sabés Y de seguro sabés muchos más Pero bien ejecutada la técnica Hermoso Hermoso Hermoso, de verdad Hermoso Fue hermoso Muchas gracias Increíble La verdad que eso es una cosa de locos Yo también te voy a decir Como Mir Con todo respeto Te fuiste a la mierda Yo le dije con todo respeto Obvio Muchas gracias Me llevaste un ratito a la película Space Jam también ¿Te gusta esa peli? La amo Es de las películas que más me han motivado siempre Eso que hizo recién es Cramp Y eso no lo hizo en la core Imaginate todas las cosas que pueda hacer después No, no, no De verdad que es Zarpado Increíble también A mí también me gustaría tomar clases con vos de baile algún día Para mí un honor Sería Guau What the fuck No, loco Hiciste de todo Hasta la coreo de los cuatro de Córdoba hiciste en un momento Te felicito Y un poquito de malambo había ahí también No, no Maxi Increíble Qué Qué expresivo que sos Porque no solamente bailás muy bien Tu cuerpo cuenta Pero tu cara también cuenta Tenés una cara muy expresiva Eso es muy genial La verdad que la pasamos muy bien Gracias Es la idea Es la idea Gracias 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 Lo que a mí me pasa cuando hago las presentaciones es eso Busco que lo disfrutemos Tanto las personas que están viendo el show De la misma manera que yo lo disfruto Y que me encanta hacer esto Nací por esto Me encanta Eso es lo que siento Tu performance tuvo mucha precisión Y esa precisión que le diste a la performance No, no, no La puso en un nivel más alto Gracias No, gracias a ustedes Es un placer En serio Vamos a votar Muchas gracias Joaquín Para mí es un sí Para mí es un sí Para mí es un sí Bienvenido a los salarios de Argentina Maxi Villano ¡Ajú! 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 ¡Ajú!